Las cadetes del caserío Pozuelo de Calatrava se proclamaron el pasado domingo en Sagunto campeonas de España de su categoría al derrotar en la gran final a San Vicenç 28-27 después de vencer también en las semifinales del sábado al anfitrión Morvedre. La verdad es que tampoco nos lo esperábamos, sabíamos que teníamos un buen equipo, que hemos trabajado mucho, que se podía competir, pero ser campeón de España era un sueño y ayer se hizo realidad por parte de las niñas y luego el recibimiento que tuvieron al llegar a Pozuelo no nos lo esperábamos nadie y pues nada, las chicas súper contentas celebrándolo, cantándolo y en una nube todavía. No salieron las cosas en los primeros 30 minutos del choque tras el que las de Eusebio Angulo se marcharon a vestuarios con cinco goles de desventaja. Sin embargo, una segunda mitad para enmarcar con una heroica remontada acabó dejando el oro en el lado de las amarillas. En la final lo pasamos francamente mal porque llegamos a ir contra las campeonas de Cataluña, fuimos perdiendo de seis, las chicas no se rindieron, por eso le dicen espartanas, estuvieron luchando, luchando, probamos varias defensas y al final conseguimos remontar y ganar de uno en los últimos segundos. A base de defensa, paradas de pilar izquierdo y contraataques letales, muchos de ellos convertidos por Noelia Delfa, la jugadora más destacada del equipo durante los partidos de la fase final, el caserío Pozuelo fue capaz no solo de volver a poner la igualada en el electrónico, sino de adquirir una renta de dos goles con la que afrontar los últimos minutos de partido. Las imprecisiones finales volvieron a empatar el choque y cuando la prórroga se presentaba como una posibilidad cada vez más real para decidir el choque, el gol de Jimena Laguna desde el extremo terminó por cerrar el partido y dar el histórico título al conjunto amarillo. Es cierto que llevamos trabajando ahí ocho años creo bien, pero también es cierto que somos equipo filial del caserío, este año teníamos seis niñas de Ciudad Real allí y una niña de Carrión también, es cierto, y bueno, de todas formas es un hito porque Castilla-La Mancha son el primer equipo femenino que es campeón de España, un hito es, y creo que es complicado y estas niñas para mí han dado una lección de que con trabajo, con humildad, porque llevan desde agosto trabajando mucho, que si se cree y se trabaja se pueden conseguir cosas grandes, aunque tengas una comunidad con una competición quizás peor que otras comunidades que hay allí, como Cataluña o Valencia, que son mucho más potentes, y creo que han cambiado lo que estaba establecido, todo el mundo pensaba que el campeón iba a ser Sagunto, o las catalanas, o Viedo que tenía un equipazo, y al final pues mira, han sido las chiquitillas manchegas de aquí. Enorme premio para el trabajo de toda una temporada llevado a cabo por Eusebio Angulo, el resto de cuerpo técnico y toda la plantilla integrada por jugadoras de Pozuelo de Calatrava y Ciudad Real, que ha demostrado sobre la pista su enorme calidad y el enorme futuro que aguarda el balonmano femenino de Club y la Ciudad.